también mi canal espero que gusten mis vídeos porque voy a hacer directos en mi canal que ya me he puesto otro día voy a llevar voy a hacer a grabar otro día me compro los plcs y voy mejor con consola voy mejor chicos espero que les guste ir a like me ha costado 49 euros bueno 66 pavos más cargays bueno cabezas azul y tener daño de cantidad de pdf y bueno chicos que les guste que voy a dar nuevas partidas y nuevos skins a poco a poco porque porque si se inscribió más gente en mi canal regalo skin y que aumente el comentario igualmente voy a regalar camisetas gracias en mi canal para que se inscriben más gente y espero que guste chicos no sé de momento de un momento más adelante y seguramente para regalar skin chicos no 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 es mentira chicos digo la verdad y juro que lo voy a tener skin es que me regalar skin a la gente y nada chicos que espero que gusten este vídeos de estos tienes y nada chicos que otro día trae de mi canal como por pdc creo seguro esta manera mañana sé que yo lo he puesto ya chicos me ha costado un poco pero bueno bueno chicos yo digo chicos que espero que da el like de la campanita y bueno chicos no sé qué voy a decir que vamos a hacer eso y vale chicos dijo el canal hay también que me comentó la gente que juego me voy a comprar en consola de guerra de historia de no sé de roba coche de lo que sea no sé de pistola de historia de lo que sea chico a mí me igual chico yo a mí lo que me diga la gente que compre que lo diga el canal bueno chicos espero que guste la ley no no confía en uno de los chicos más chicos les dejo y nada espero que les guste mi canal que tengo muchos tutoriales también muchas cosas que no tenéis yo lo ayudo y bueno chicos que dijo esto este 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 va a sentir se llama área grow de bueno voy a hacer el test y bueno voy a seguir haciendo bueno chicos vamos ya y también gracias a todos que suscribir mi canal no esperen no esperen que no diga verdad digo que acá también también voy a decir muchas cosas no solo voy a tener un montón de cosas vale bueno chicos y nada chicos no bueno chicos vamos ya vamos a hacer de vale chicos esto a ver dice esta intersección es está permitido en conductor tomar dirección indica con este abrazo si no el conductor de un ciclo 2 entre de un cabreado para decir así mi hijo cualquier circulación regresar para precisamente a dirigir a varias fallas si es de nido detrás de vehículos rojos que hace cuando volver volver aunque no se quede ningún vivo esta con esta turismo es de paso el ciclista debe ser de paso en el vehículo correctamente estacionado turismo amarillo la funda verde esta señal es prohibida circula por la glorieta dando la marcha atrás cambia de sentido la marcha este carretera que distancia un metro como mínimo un metro y mínimo porque dice esta carretera que distancia lateral y su vida dejar un motor adelantar al ciclista podrá circular por una carretera reservado para autobuses no como no me lo genera este es excepción que señal debe debe el conductor de un ciclo 2 ningún porque estaba abandonado a señal 5 la marca viada de ese paso no la señal vertical de esto bueno un paso nivel está permitido adelantar no como no me lo genera un ciclista debe someterse a inspección técnica de un DUTV siempre los cualquier no salvo que siempre cuando un ciclo 3 según de la antigüedad del vehículo es un pasa es un paso para peatones que no es tan regular por el semáforo o por el agente el circula sin preferencia del paso peatón yo creo que sí que indica hacer esta llegada una instrucción que indica esta señal cede paso un vehículo que se aproxima por la vía atravesada dentro obligatoria pasa peatones por la vía un paso para pasar por el tecno por la vía durante la carga con tu libre debe apagar la valio sí el pasaje de viaje en el ciclo 2 debe utilizar casco siempre chico siempre que pone casco un segundo de dos ruedas obliga a circular por una vía indica por esta señal no y que haría primer lugar para contar la hemorragia en en la pierna de un accidente cambiar herido con vendajes sin presionar aplicar siempre tan quinte profesional directamente sobre herido vale esta fotografía a ver cuánto más falla una dos tres cuatro una es una en cada carril indicas distancia que carril podría utilizar cualquier un aspa roja verde la gente es es que me detenga vamos a ver cuánto falla hemos fallado chicos cuatro está bien estamos bien vamos bien vamos bien vamos a ver cuánto fallo tenía que hemos hecho me más fui esta persona dice esta excepción es permitido en cuando todo tomar la dirección edical con el abrado es no es que no usted no 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 renueve la marcha, velocidad se acercan en un matrimonio del vehículo el algoritmo, un ciclista debe hacer el paso en que vehículo corre realmente esta forma de la forma de ver, en que esta señal prohibida cambiar el sentido de la marcha, este carretera que distancia el lateral de seguridad debe dejar un ciclista adelantado a medida como mínimo metro y medio como mínimo podría circular por un carril reservado para altas pistas no como no marginal esta es la sensación que esta señal debe a haber cuando todo de la señal vertical de esto a que está esto hay que parar de esto hay que parar un paso nivel está permitido adelantar no como no un ciclista debe meterse en la inspección técnica de una inspección de UTV cualquier ciclista de segundo ciclista de vehículo un paso peatón que no está regular semáforo porque circula tiene propiedad de paso perdón, si en que hacen llegar una inspección técnica con esta señal paso pero que tenga propiedad durante la carga combustible apaga la radio instalada de su cuantículo ligero el paso es que viaje en este ciclista debe utilizar el casco siempre el ciclista de ruedas está purgatorio circula por las vías indicadas por esta escena que haría permitir lugar para cargar corta el hermano hemorragia el permitido de un accidentado permitirá directamente sobrevivido esta fotografía ha separado encendido de cada carrera con indicadas distancias que carrera y podrá utilizar los vehículos que el carrera indica con la flecha verde la gente ordena que me tenga vamos a hacer el 3 va a hacer un 4 5 ¿Cuál es el siguiente tipo de casco de protección crees que le prefiere un mayor protección? un casco sin vinil, un casco vinilto, un casco integrado, vale 45 por 1 ¿Qué indicas esta señal? una sesión de notar, una sesión de notar, una casa de la derecha, una sesión de la casa de la lado derecha, es cuando estoy en un sitio, esta señal o me dedica con esta señal? no 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 la psicomontrol podrá circular por un grupo no este permitido circular caray, indica el carril paradelo, adelantar ciclo, adelantar el video no permitido circular casco de protección? no, debo utilizar siempre El dibujo de los neumáticos de su color, desparecimiento de uso debe sustituirlos por otro buen estado. Cuando hay mucha nieve es... Si. Cancelar circula sobre sus cursos dejando de vehículos en vehículos. Cuando la gente realiza toques largos, detengan el libro de menos la marcha. Parar cuando sigue. Forma eficiente, necesitario, circular. Dando, acelerando, frenando, modo adecuado. Sin atención. Es la B. Para que se presiden, modo adecuado. Unificamente. ¿Cuánto llevo allá? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Dice, esta cuando permite, está permitido conseguir vehículos de tres ruedas. Un vehículo motociclo... Ciclo... Ciclidrada... No superior a 50. Es prohibido para... Lada calzada que está situada... Por la... Por la... Por la... Dive tráfico... Lleva... Eh... Aparada al motor. ¿Es recomendable utilizar gafas? No. ¿Es permitido circular por una vía pública cuando música? No. ¿Una excepción está con el semáforo dibujo gira derecha le está permitido pasar? No. Si. Si. Por bueno. Bueno chicos. Antes me falla cuatro. Yo me falla... Seis. Estamos mejorando... Eh... Para sacar canes de moto. Chicos. Vamos a ver... Fallos. No... Si. Es... No. calzada por el lado derecho. El conductor de un cuadriciclo ligero podría entrar en una vía médica con esta señal. Un teléfono móvil no representa peligroso por el conductor de conducción cuando se utiliza fuera de la calzada la que pone. Por la calzada dice tal sirve de hacer vehículos inmovilizados. Un paso estrecho que posible paso interno de los vehículos que se crucen vehículos podrá pasar a permitir lugar cuando la señal ve. Circular cada día en el hecho de llegar e institución la debe girar derecho. Un ciclomotor podrá figurar por decir formas peligrosas o no. Esta señal prohibido adelantar. El verano es permitido circular sin casco o protección. No, no, no autorizado siempre. Hay que, hay que siempre autorizar siempre. Ah, los dibujos de los neumáticos. Un ciclomotor. Disparecido por el uso debe sustituir uno nuevo. Cuando muchos niveles de calzada aconseja abre circular sobre los sucursos que dejan los demás vehículos. Si, cuando la gente realiza, toca la silbato, es ordenado renomación de los machos. Un ciclomotor. Un ciclomotor. Para cualquier forma eficaz necesite su cura. Un ciclomotor. Un ciclomotor. Un ciclomotor. Un ciclomotor. Esta señal prohibe pasar a la casada que está situado. La señal. La señal A, lleva detenido más tarde 2 minutos en relación de un túnel de seguridad de la seguridad conceptual, debe tomar, parar, motor. Recomendable, autorizar el casco, no, nada, me he confundido, chicos, recomendable, autorizar gafas oscuras para cambiar, donamiento, por decir, las luces de los vehículos, no, espero mucho que circula para la vida pública jugando música con las arregulares puestos, no. Esta sección señal con este semana dibujo va a girar derecho a estar permitido, no sé. Bueno, chicos, espero que les guste, dale like a la campanita, y bueno, ya queda poco para temporada 8, temporada 9, perdón, que fue mío. Eh, de esos videos ya queda poco también para, para la semana 7, y bueno, espero que les guste, dale like a la campanita, y bueno, adiós. Gracias. Gracias. Gracias.